Vamos a informarles nueve de la mañana, 37 minutos, seguimos en vivo aquí en la tele. Como les decía antes de la pausa, vamos a hablarles sobre economía y sobre los 50 años del Banco Central. Sí, porque a pesar de que fue escrito hace tres años, ayer recién se presentó el libro Una mirada al medio siglo de la historia del Banco Central del Uruguay, un trabajo elaborado por Ariel Banda, Juan Andrés Moraes, Julio de Brum y Gabriel Odone. El libro que cuenta los desafíos que debió enfrentar el Banco Central del Uruguay en sus primeros 50 años. Estuvo rodeado de polémica debido a que en su momento las autoridades anteriores, que eran quienes habían encargado este trabajo, decidieron no imprimirlo y se limitaron a divulgarlo de manera bastante limitada dentro de la página web de la institución. Y bueno, es momento de hablar del contenido del libro, las razones por las que se publica ahora y la coyuntura que vive Uruguay en general, donde el trabajo además del Banco Central tiene que ver con algunos de los desafíos que tiene la economía del país en este momento. Vamos a recibir en desayunos informales a uno de sus autores, a Gabriel Odone, economista, doctor en Historia Económica y como decía, doctor del libro. Bienvenido, Gabriel. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buen día. Bienvenido, Gabriel. Ya es una historia casi vieja, pero bueno, para no pasar por alto esto que mencionábamos al inicio, ¿qué evaluación hacés de todo el proceso largo que se dio para llegar a la publicación del libro ahora? Me parece que es lo menos relevante. Lo relevante es que el libro se publicó, digamos... Antes de cumplir a 60 años, por lo menos. Antes de cumplir a 60 años. Había que cambiarle el título y lo hacían. Pero lo que hubo fue de parte de las autoridades anteriores la decisión de cumplir con la divulgación del trabajo en el marco de lo que eran los términos contractuales firmados entre la Universidad Ort, que fue la responsable del trabajo y el Banco Central, de una manera que fue a través de su web y no publicándolo de manera física. Y bueno, esa fue una decisión que las autoridades anteriores tomaron y que cuando las autoridades nuevas asumieron, yo me encargué personalmente de comunicarme con ellas, lo evaluaron durante un tiempo y finalmente, bajo ciertas condiciones que establecieron, se permitió que hiciéramos esta publicación que ayer se presentó. Yo creo que esa es la historia efectiva. Los motivos, las causas, yo las desconozco, hay que preguntárselas a las dos autoridades, porque unos decidieron hacerlo de una manera y otros de otra. Pero no me corresponde a mí comentarlo. Bien, ¿sabes algún reparo sobre los contenidos del libro? Que yo los haya recibido de manera explícita, no. Tuvimos con el comité de editor, con el que siempre trabajamos, comentarios de mejoras, oportunidades, cosas que algunas fueron recogidas, otras no, pero nunca hubo una objeción. De hecho, el trabajo fue aceptado y fue pagado en su totalidad a los autores y firmaron los cierres de trabajo. O sea que en principio yo nunca formalmente ni informalmente recibí un comentario en relación a que el trabajo no había satisfecho. ¿No hubo conversaciones con Vergara a propósito de esto? No, yo en su momento me contacté por correos electrónicos, pero en un plano más bien formal. ¿Cómo podemos hacer para publicarlo, cómo no? Pero no hubo nunca una conversación. Y ayer había muchos autoridades y funcionarios del Banco Central. Vergara no fue invitado ayer. Sí, Vergara fue invitado, incluso como comentarista. La programación original era que fuera comentarista junto a Diego Labat y a Enrique Iglesias. En tanto, además de Diego Labat, el actual presidente, Enrique Iglesias el primer presidente, Mario Vergara era el último y además quien había contratado el trabajo, pero declinó aceptar la invitación. Bien, vamos un poco a repasar esa historia. El Banco Central del Uruguay se forma de manera o se funda de manera tardía en relación al proceso que estaba viviendo la región, que fueron 20, 30 años antes que se empezaron a formar o a fundar, crear los bancos centrales de los otros países. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué se da de manera tardía y cómo se dan esos inicios? La razón de lo tardío tiene que ver con dos cosas. Una es con la lentitud de los procesos uruguayos, que son características. Históricos, digamos. Y la fuerte institucionalidad uruguaya, reflejada en el BROU, que era una institución que sigue, pero que en aquel momento lo era, de mucho prestigio y de mucha injerencia. Hasta ese momento el BROU se ocupaba de la función de autoridad monetaria. El BROU tenía un departamento de misión, que era el responsable de eso. Las funciones de supervisión, regulación, estaban difusas en otros ámbitos del poder ejecutivo. Entonces la alta prevalencia de esa influencia intelectual e institucional del Banco de la República dilató estas cosas y las dudas que siempre hubo. El Partido Nacional fue un impulsor de esta idea desde el principio de los años 60. El Partido Colorado tenía más dudas. Finalmente la crisis del 65, la crisis de bancar del 65, pone de manifiesto la necesidad de tener una entidad de estas características y eso es lo que da lugar a que en la Constitución del 67 se cree el Banco Central y de alguna manera la historia del banco está muy jalonada por crisis. La del 65 bancaria, la del 82 también bancaria con connotaciones de deuda pública y finalmente la crisis del 2002, que es una crisis bancaria con connotaciones de deuda pública. La primera carta orgánica recién en 1995. Sí, el Banco Central, como recordaba en el prólogo Enrique Iglesias, nace sin carta orgánica, sin presupuesto y sin edificio. Y eso es lo que hace ese cargo Enrique Iglesias. Y recién en 1995 se constituye la primera carta orgánica. O sea que entre el 67 y el 95 el Banco Central navegó, digamos, con cartas de navegación difusas, digamos, desde el punto de vista del soporte legal. Pero la carta orgánica del 95 es un hito muy importante, que además hay una nueva carta orgánica en el 2008, con lo cual hoy tenemos un marco jurídico de funcionamiento del Banco Central, digamos, bastante adecuado para lo que es... En el 2008 hubo otra crisis también internacional, la burbuja de movilidad, que no nos afectó tanto, pero... Pero yo diría que la modificación de carta orgánica del 2008 tiene que ver con las lecciones y consecuencias de la crisis del 2002. O sea, durante todo el periodo de 2013 en adelante, se extraen lecciones en temas de supervisión, regulación, y se sancionan muchas cosas, de las cuales está la mayor autonomía de la superintendencia de las instituciones financieras. Hoy tenemos dentro del Banco Central una entidad, un ámbito que es, digamos que es, si bien presupuestalmente no es independiente, tiene niveles de autonomía en términos de lo que es la supervisión y regulación de todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, bancos, entidades, que lo hace mucho más potente y mucho más adecuado. De hecho, en muchos lugares del mundo el Banco Central es la autoridad monetaria y la función de regulación del sistema está en una entidad aparte. Seguramente es el camino hacia el que estamos yendo, pero en Uruguay todo es lento y además hay un tema de economía de recursos, hay razones por las cuales ese avance del 2008 probablemente es una etapa hacia un camino más profundo adelante. Claro, usted también decía, O'Donnell, que el Banco Central, además de cumplir la función de autoridad monetaria, cumple una función de difusión de información muy importante, de intercambio sobre el tema, sobre la economía. El Banco Central es la institución pública uruguaya que reúne al mayor número de economistas profesionales y profesionales de las ciencias económicas y tiene funciones diversas, desde generar los cometidos que tienen en su mandato, que son la supresión y la regulación, generar un sistema estadístico, fortalecer al sistema estadístico nacional de una manera muy importante, la estadística de producción, la estadística de inflación, perdón, la estadística vinculada a todo lo que es la actividad económica del país, depende del Banco Central. También aplica políticas para contrar la inflación, y toda la estadística tiene que ver con el sector externo de la economía también, y por supuesto toda la formulación de políticas, pero además tiene un ámbito de formación de recursos humanos y de generación de conocimiento académico y de soporte para la toma de decisiones muy potente. O sea, el Banco Central es una historia, uno podría decir que es una bella historia de creación institucional en Uruguay, una entidad seria, reputada, con respeto del resto del sistema político, con independencia del sistema político, que ha transitado por momentos de tensión y que los ha transitado con idea al guía, digamos, como fue la crisis del 2002, sobre todo al no permitir, al haberse cumplido a rajatabla la carta orgánica, en el sentido que el Banco Central no puede financiar al fisco cuando hay necesidad de hacerlo, como no ocurre en otro lugar del mundo y como no ocurría en Uruguay en el pasado, lo cual fortaleció la credibilidad de la institución. Entonces yo creo que el Banco Central, cuando uno mira en perspectiva, lo que dice es, bueno, aquí tenemos un caso de éxito de cómo Uruguay construyó una institución en 50 años que es respetada, que tiene reputación, que tiene un capital humano muy valioso, tan valioso que en varias administraciones, funcionarios del Banco Central han estado desplegados por la administración trabajando como técnicos en el Ministerio de Economía y en otros lugares en la administración anterior, sin embargo. O sea, un ejemplo institucional que debería ser replicado por otros espacios del Estado. El Estado Uruguayo tiene algunos lugares que son ejemplos, algunos ámbitos de recaudación, como puede ser la DGI recientemente o en algún periodo más atrás el BPS, como puede ser la Cancillería y el Banco Central constituyen lugares donde están claramente definidos mecanismos de acceso, mecanismos de carrera, mecanismos de evaluación. Eso configura una burocracia técnica especializada, bien remunerada, por cierto, que es lo que permite dedicación exclusiva y que permite que esas personas estén cometidas en sus roles específicos. Y yo creo que el Banco Central, que el libro lo cuenta, no funcionaba de esta manera, es una reforma de los años 90, promovida por el presidente Ramón Díaz en aquella época, que termina de consolidar una estructura, fue muy discutida en su momento, una estructura que consolida la institución de estas características. Y a partir de eso, ¿cuánto permea lo político partidario, los cambios de administración? ¿Qué margen de intervención tienen en cada periodo de gobierno? Bueno, naturalmente este es un país altamente politizado, de hecho en la reforma de cartas orgánicas, sobre todo en el 2008, se procuró separar la elección de las autoridades del Banco Central del ciclo electoral, promoviendo modificaciones parciales de su directorio, eso no prosperó porque este es un país donde el ciclo político opera mucho, pero uno debería decir que el Banco Central es una entidad con niveles de independencia, como recién señalaba, no haber financiado la situación fiscal grave en el año 2002-2003, constituye una demostración de independencia, de autonomía del Banco Central respecto a las presiones que el sistema político enfrentaba en aquel momento. Yo diría, es una buena combinación donde por supuesto que la decisión final la tiene el directorio, la fijación de orientaciones estratégicas y de políticas generales la tiene el directorio, pero el ámbito de aplicación y los ámbitos de decisión de naturaleza más técnica corresponden a los funcionarios que están integrados por la forma de selección y de promoción por personas de todas las orientaciones y que son insospechadas de tener sesgos en la producción de estadística, en la producción de información, en la producción de asesoramiento. Podrán estar equivocados, podrán tener certezas, pero ninguno de los profesionales de la economía en Uruguay sospechamos que el Banco Central ni otros ámbitos de la estadística nacional como el INE tengan sesgos en el manejo de temas tan sustanciales como la información. Y a ustedes les parecerá algo normal, y esto pasa desapercibido, pero si uno tuviera desconfianza en la estadística nacional, en si algunos índices donde se reactualizan contratos o donde se estima en el nivel de actividad fueran susceptibles de ser manipulados por intereses espurios o de naturaleza política, tendríamos una sociedad mucho más inestable e insegura desde el punto de vista de los derechos de propiedad. Como pasa en otros países, por ejemplo. Como pasa en otros países. Yo creo que el Banco Central es un muy buen ejemplo de ese adecuado equilibrio entre lo que es la independencia técnica, las competencias técnicas y la decisión final, en términos de cuál es la orientación de política monetaria y de política general de la economía, la tiene por supuesto el Poder Ejecutivo que es el legítimo representante de los votantes. ¿Y qué vieron 20 años después, o un poco menos de 20 años después, pero 20 años después básicamente, de cómo actuó el Banco Central en la crisis de 2001-2002? En aquel momento fue muy, recuerdo los cuestionamientos a César Doríe Valle, digamos, si se había actuado correctamente. Hoy, ¿cómo se lo ve al revisar la historia? El libro lo que pretende es reafirmar la tesis que yo más o menos siempre creí. Es como que la crisis tiene dos etapas. Una primera etapa en la cual una sucesión de demoras en toma de decisiones, una de sucesión de, digamos, de seguir en una inercia de funcionamiento que era la que había caracterizado al Uruguay durante un periodo muy largo, algunas de naturaleza política, otras de naturaleza más técnica, más procedimental, llevaron a, digamos, a no anticiparse adecuadamente a la magnitud de los problemas. Entonces, por supuesto que en la génesis de la crisis del 2002, no hay solamente eventos exógenos. No es solamente que Argentina explotó, que Brasil había devaluado al real. Había una serie de señales que, desde el punto de vista de la política macroeconómica, en términos monetarios, y desde el punto de vista de los riesgos que había alojado en el sistema financiero, por la exposición de algunos bancos a la región, y por la fragilidad de algunos bancos que habían sido privatizados, se habían vuelto, lo que en la jerga nuestra se llama los bancos zombies, que eran aquellos que entraban y salían del sistema público, que hacían que Uruguay tenía un conjunto de riesgos acumulados. Un nuevo banco comercial. En esa etapa, bueno, ahí tenías Caja Obrera, digamos, el pan de azúcar, todos bancos que el de crédito, y después el banco comercial y el banco de Montevideo, con otras características, uno sujeto por la alta exposición que tenía de Argentina. Pero uno podría decir, bueno, en todo ese periodo de la segunda mitad de los 90, hubo una suerte de autocomplacencia en relación a la conducción y a algunas decisiones tomadas a nivel de algunos organismos. No porque los funcionarios no lo hubieran advertido, sino porque la inercia llevó a que no va a pasar nada. Teníamos un grado de inversor, Argentina iba a levantar o no iba a devaluar. Se subestimaron algún conjunto de cosas que terminaron haciendo que la crisis, probablemente no hubiera sido evitada, pero terminó siendo más grave lo que era. Ahora, si bien eso es cierto, a partir de que todo explota, digamos, a partir de nuestro feriado bancario y de que decidimos liberarnos del esquema de ancla cambiaria y a partir de que se decide generar un feriado bancario, ahí se toman un conjunto de decisiones incluso permitiendo por primera vez en casi 40 años que bancos cierren, haciéndose cargo con todos los efectos secundarios que tuvo sobre los ahorristas y sobre los derechos de propiedad de los ahorristas que fueron algunos incumplidos y cómo fueron resueltos, que eso está escrito en el libro, se toman un conjunto de decisiones que están bien orientadas. Entonces, como que uno mira 20 años atrás y dice, bueno, llegamos a la crisis por ser un titular, por algo de autocomplacencia, por algo de autoconfiarnos en que como de Uruguay no hay. Ahora, una vez que el evento se volvió grave y agudo y las autoridades reaccionaron, el conjunto de decisiones que se tomaron fueron muy entomadas y prueba de ello es, además de otras, que cuando la oportunidad global donde los precios de los commodities recuperaron y el Senado Internacional se volvió favorable, Uruguay fue de los países de la región que más aprovechó eso, entre otras cosas porque construyó una reputación de ser un país que manejó bien la crisis. Se golpeó, se enfrentó al problema, tardíamente, como casi siempre. El tema fue el tiempo, ¿no? Tardíamente, como siempre nos ocurre, pero sin embargo, una vez que eso terminó, la economía recuperó gracias a un conjunto de decisiones entre las cuales están algunas que estuvieron bien tomadas por la Secretaría del Banco Central. No, 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 porque la mía es otro tema. Bueno, la mía también. La excusa de conversación era el libro, pero no queremos dejar de pasar la oportunidad para hablar un poco de cómo vos ves los próximos meses para el país. Veíamos el pronóstico del tiempo, había tres días seguidos de nublado, con algo de sol. ¿Vos cómo lo venís viendo? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de mejora y probablemente de mejora en el proceso de mejoramiento, digamos, a nivel agregado. Esto que quiere decir que la economía este año va a crecer, según nosotros, 3,6, más de lo que pensábamos, con un tercer trimestre que claramente tuvo un mejor desempeño que el segundo, que fue un poco chaucha como consecuencia de la situación sanitaria, con un cuarto trimestre que claramente se consolida con la apertura de fronteras y con una, digamos, una dinámica de actividad ya normal. Estamos con los indicadores de movilidad de Google en los mismos niveles que estábamos antes de la pandemia por primera vez que esto empezó. Y con un 2022 que vamos a crecer, según nosotros, 2,3, 2,4, un poquito menos de lo que pensábamos. Grosso modo, nuestra mirada sigue siendo la misma que en CPA, que es la que teníamos hasta hace unos meses, en el sentido de que 2021 y 2022 son procesos de recuperación, pero todavía lento, y que cuando estemos en marzo del 2022 vamos a haber llegado a los niveles de actividad y de empleo similares a los que teníamos en 2019, todavía con muchas asimetrías sectoriales. Y todo está suspectado igual al exterior, ¿no? Por ejemplo, el FMI pronostica para América Latina un crecimiento del 6,3, Uruguay poco más del 3, poco menos de lo que ustedes pronostican, pero todo todavía sigue siendo a nivel mundial muy cierto por la pandemia. Hoy en día tenemos dos o tres factores globales que condicionan. Uno es el empantanamiento de las cadenas logísticas que complejiza la circulación de mercaderías y de exportaciones. Y la producción, porque hay componentes que no fluyen bien entre lugares donde se producen y por lo tanto hay restricciones en la industria automotriz, en otras industrias donde los componentes son importantes, hay problemas. Ese propio trancazo que hay a nivel de los componentes genera problemas de oferta que conduce a presiones de precios. A su vez estamos en un proceso de recuperación con aumento de la demanda, precios de los commodities que van a alza, petróleo que va a alza, eventualmente políticas monetarias que en Estados Unidos van a cambiar y que van a aumentar tasas de interés y eso va a suponer un encarecimiento, digamos, del acceso al crédito y eventualmente una valorización del dólar. O sea, un escenario menos amistoso desde el punto de vista financiero, probablemente favorable desde el punto de vista económico para un país como Uruguay, pero cargado de desafíos, con los desafíos de la agenda tributaria a nivel global, con la eventual, digamos, integración nuestra a un proceso con China en un TLC. O sea, la agenda de 2022 está súper cargada con el referéndum en la urgente consideración, que es un método político. ¿Se puede colar en la economía el referéndum de alguna manera? Sí, por supuesto. Yo creo que el referéndum ya está en la economía. El gobierno debe llegar, seguramente va a intentar llegar a marzo del año que viene con una situación económica no solamente buena económicamente, sino transmitiendo la señal de que algunos de los compromisos asumidos, en particular en inflación y en particular en salarios, se estén cumpliendo. Eso supone que de aquí a marzo seguramente el Banco Central y el gobierno va a intentar darle un espaldarazo al proceso desinflacionario que se propone. Bueno, a propósito de eso, se aumentó la tasa de referencia por parte del COPOM a 5,25 para condenar la inflación, ¿no? Sí, se aumentó. Nosotros pensábamos que iba a aumentar un cuarto punto más de lo que lo hizo. La pregunta que tenemos aquí, estamos en el típico escenario de ambigüedad. El gobierno tiene que tomar decisiones para poder hacer converger este calendario al 2022 y tiene dilemas en el tema de los combustibles. Ustedes seguramente lo tratan periódicamente. ¿Qué hace? Tiene una regla más clara, más transparente, pero que si la aplica a rajatabla, lo obliga a aumentar combustibles. Eso no es políticamente agradable en un contexto como este por los temas diversos que hay. Sin embargo, si no lo hace, incumple con algo que es un buque insignia. Ese tipo de dilemas son típicamente... No sería lo mismo este mismo dilema con referéndum que siempre hay. Si no hubiera referéndum, toda la comunicación y cómo se maneja esto, se podría manejar con menos presión. El referéndum introduce, a medida que más que los 135 artículos es una elección de medio término, va a introducir mucha presión y está condicionando, digamos, el accionar actual y seguramente va a dejar mucho para adelante. No es lo mismo un resultado favorable que no favorable para la coalición de gobierno en cómo traza los tres años siguientes de gobierno. Está claro. El libro se llama Una mirada al medio siglo de historia del Banco Central del Uruguay. Gabriel Odone, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, como siempre. Que pases bien. Bueno, antes de despedirnos, quiero...